La sociedad participará en la construcción de un plan de trabajo que permita generar desarrollo y bienestar desde una perspectiva integral en beneficio de Morelia. El presidente municipal, Alfonso Martínez Alcázar, indicó que será a través del foro Morelia Next que se coadyuven con el gobierno del estado para sumar esfuerzos y lograr un desarrollo metropolitano. El alcalde de Morelia indicó que como municipio perteneciente a esa zona del estado, están interesados en sumar esfuerzos a través de la participación de los ciudadanos, ya que son ellos los que saben las verdaderas necesidades y de dónde se puede comenzar a trabajar para generar el desarrollo de la zona y por ende el de sus ciudadanos. Cabe mencionar que el foro Morelia Next tiene como objetivo de incrementar las bases para el progreso de la capital de Michoacán con una perspectiva 25 años, recogiendo las propuestas ciudadanas y de los sectores productivos. Este foro se llevará a cabo el próximo 22 de enero en la Casa de la Cultura, foro que cerraría el trabajo que ha realizado el estado a lo largo de las diferentes regiones que conforman Michoacán. Alfonso Martínez precisó que la coordinación del estado con los diferentes municipios será la clave para la construcción de acuerdos que generen acciones y que se vean plasmados en beneficio para todos los michoacanos. Para Cuasar TV, Oscar Suárez.